Era la plaza del lugar, quiere decir que en este canchón, en esta plaza, los incas comercializaban productos con otros pueblos venidos de la costa, sierra y centro. ¿Estáis escuchando? En esta esplanada, lo hacían, imagínate, estábamos colorados en pleno apogeo o agua, una maldita. ¿Qué tal la historia con estas palabras? Valóralo, que es lo que ha pasado. Por donde hemos caminado, por eso te he hecho caminar, y eso continúa hacia allá. Es un camino inca. Donde está la gran figura, yo y yo, y parte de ustedes, es un capaqñán. ¿Recuerdan el capaqñán en Pachacabaco? Es un capaqñán, un camea. Y los capaqñán inca, tienen su origen en el usuario. De ellos, dirigaron, y los perfeccionaron. ¿Hasta ahora existen capaqñán inca? Sí. A ver señor, pruébenos. Vamos a probar, ¿ahí está? Ahí está. ¿Dónde estamos en el momento? ¿Dónde está el capaqñán inca? ¿Dónde está extinguiendo el capaqñán? Oye, a ver, lo expliqué en Pachacabaco, un cero. Si hasta ahora el imperio y caldo existieran, ¿qué países sudamericanos abarcarían? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y en todos ellos vas a encontrar redes camineras, restos de capaqñán, caminos inca. Por si acaso. Así que llévalo contigo, valora el lugar donde encuentres. ¿Ya? A ver, ahí nomás. Vamos a recorrer su interés.